Si el humo de la chimenea regresa al interior de la casa, la solución es GEMI. Hola a todo el mundo, vamos a ver cómo resolver de una vez por todas el problema del humo del camino, que regresa en casa mediante el aspirador GEMI, en pocos y simples pasos. Ahora montamos el aspirador GEMI. Este es un cañón, este es el aspirador GEMI y este eres tú. Necesitamos de un metro, un par de tijeras, un destornillador plano, dos llaves inglesas número 10, una llave inglesa número 13 y las instrucciones contenidas en cada embalaje. En este tutorial encontrarás todas las fases del montaje. ¿Estás listo? La primera cosa que deberías hacer antes de pedir el aspirador GEMI es controlar si la forma del cañón es redonda, cuadrada o rectangular. Si el cañón es cuadrado o rectangular, encontrarás el kit de montaje dentro de la caja. Si el cañón es redondo y sin revestimiento de mampostería, debes pedir el adaptador redondo a medida. Coge el metro, mide el diámetro exterior del conducto y pide junto al aspirador GEMI también el adaptador redondo. Pon la caja en vertical con la parte de la abertura hacia arriba. Abre la caja cortando las fajas con tijeras o cuchillo. Junto al aspirador encontrarás cuatro estribos grandes, cuatro estribos pequeños, instrucciones para montar, tornillos y pernos necesarios para la instalación y la regulación de la velocidad. Mide el tamaño del cañón. Posiciona los cuatro estribos en los cuatro lados del aspirador. Coge el metro y distancia los estribos más grandes, en base a la medida del cañón, añadiendo un centímetro más, para que se adapte perfectamente al cañón. Bloquea los estribos más grandes, mediante los estribos pequeños, que hay en la caja sirviéndote de las dos llaves inglesas. En base al tamaño del cañón, los estribos pequeños se pueden fijar al anterior o al exterior de los grandes. Coge los tornillos más pequeños y los pernos para fijar los cuatro estribos pequeños y los estribos pequeños. Alinea las tuercas de los estribos con los agujeros en la base de GEMI y fija con tornillos y pernos los estribos pequeños, sirviéndote de la llave inglesa. Con la segunda llave inglesa, aprieta los tornillos. Vuelve a controlar las medidas antes de aprieta los tornillos. Vuelve a controlar las medidas antes de aprieta los tornillos. Ahora coge el aspirador agarrándolo por los lados exteriores. Ahora el aspirador GEMI está listo para ser instalado. Posiciona el aspirador en el cañón de chimenea. Coge dos pernos más grandes y fija el aspirador a la chimenea. H estuviera con la chimenea. Vuelve a la chimenea. Música Ahora debes prolongar el cable cerca del aspirador para llevarlo al circuito de control, que, generalmente, se posiciona cerca de la chimenea para una mayor comodidad de uso. Música Cuidado, evitar desenchufar el cable del terminal, para luego usar cables diferentes, ya que el cable que has enchufado es especial. Y adecuado para las temperaturas altas. Ahora, enchufa los cables al terminal. Enchufa aquí los cables del aspirador. Enchufa aquí los cables de tierra en común, procedentes de la toma de tierra de la instalación y toma de tierra del aspirador. Enchufa aquí los dos cables procedentes de la alimentación 220 voltios. Ahora, puedes fijar el regulador a la pared o, si lo prefieres, encajarlo en la pared. Enchufa aquí los cables de la entrada. Enchufa aquí los cables de atrás. Enchufa aquí los cables de la aspirador. Y elige la velocidad preferida. El aspirador Gemi tiene seis velocidades de aspiración. y es silencioso y seguro. De hecho, cerca del interruptor hay un fusible que protege contra los cortocircuitos. Con el aspirador GEMI, tu casa o tu actividad nunca tendrá problemas de humo. Si la chimenea tiene alguna forma particular, no te preocupes. Hemos pensado en todas las soluciones. Aquí hay algunos ejemplos. Si el cañón es redondo al interior de un cañón cuadrado o rectangular, debes cerrar el espacio que hay entre el cañón redondo y el cuadrado, mediante argamasa o chapa, de manera que las fuerzas de expiración no se dispersen. Si hay más cañones redondos al interior del cañón de mampostería, prolonga el cañón interesado e instala el aspirador con el adaptador redondo, en base al diámetro exterior del cañón redondo. Si el cañón supera el tamaño del aspirador GEMI, es decir, más de 43 centímetros cuadrados, debes instalar el aspirador con los estribos ajustables, más grandes, usando cuatro tacos de fijación, en vertical, en los cuatro ángulos. Si hay un cañón con un solo lado superior a 43 centímetros y otro inferior a 43 centímetros, debes instalar el aspirador con los estribos más pequeños del kit.